Música Nos acercamos hasta el departamento de Itapúa, hasta Cresburgo para conocer a una de las empresas más buscantes de nuestro país y la historia que hay detrás de ella. Y por eso estamos con su creyenta general, Cristina Cres. Muchas gracias, Cristina, por recibirnos aquí entre tantos cítricos. Muchísimas gracias, Bruno, por la presencia. Cristina, te llegó un momento en la vida en que, bueno, de manera muy joven, un tema familiar que tuviste que asumir una empresa que ya estaba consolidada, que estaba en un momento de crecer. Y, obviamente, uno a los 21, o sea, eras una niña, ¿verdad? ¿Y cómo se dio ese paso de decir, bueno, yo voy a tomar las riendas de esto y no contratar a alguien y ver qué pasaba? Bueno, en gran medida fue el ejemplo también de mis padres, ¿verdad? Que, bueno, mi padre dedicó su vida, básicamente, acá a hacer funcionar esto, a poner los primeros ladrillos a todo esto. Entonces, 20 años estuvo a full y después, cuando fallece él, la siguiente cosa fue que mi madre asumiera el trabajo. Entonces, para mí fue eso bien importante porque demostró esas ganas de hacer algo, aunque no tenía ni experiencia, ni era viuda, mujer, no tenía experiencia. O sea, todo mal, ¿verdad? Para el pronóstico. Entonces, igual ella decidió, no, no voy a haber vivido 20 años acá sin motivos, voy a seguir esto que inició mi marido y hacemos, ¿verdad? Voy a aprender en el camino y hacemos. Bueno, y ese mismo ejemplo es que seguí y me gustó mucho tener esa satisfacción de la posibilidad misma. O sea, a los 20 años, bueno, querés terminar tu estudio, disfrutar un poco, pero ella me dio esa decisión, ¿verdad? Me dijo, decidite, o te quedás allá y perdés esta posibilidad de seguir, o venís ahora y tomás las riendas, ¿verdad? Entonces, pensando, pensando, bueno, vengo y tomo las riendas. Así como ella, sin mucha experiencia, sin ninguna experiencia en realidad, y con todas las ganas de seguir, porque, bueno, yo vi nacer esto también desde chiquitita, acompañé a mi padre, a mi mamá después, y no iba a perder por nada en el mundo esto, ¿verdad? Pero, bueno, vos decís la situación de tu mamá, viuda, mujer, una sociedad machista, o, vamos a decirle, de liderazgos masculinos muy marcados, ¿verdad? Pero machista al fin. Bueno, y vos llegaste una niña de 20 años a pararse enfrente a un directorio y a decir, bueno, vamos a seguir esto. Sí. O sea, también seguro tuviste algunos roces y algunos aprendizajes. Sí, fue muy simpático, porque las personas con las cuales yo trabajaba eran muy abiertas de por sí, eso ayudó mucho, ¿verdad? O sea, dentro de todo había gerentes y profesionales de gran rango, edad y experiencia, y igual no más, no me cerraron las puertas ni me dijeron, no, a vos no te voy a respetar, no, qué chiquilina vas a saber vos. Yo no sentí eso realmente, tal vez fue por mucha suerte también, ¿verdad? Cristina, ahí cuando, como bien estabas diciendo, cuando hablamos del grupo Cres, no hablamos solo de Frutica, de Quimex, de las empresas que manejan, sino que hablamos también de la comunidad de Cresburgo, ¿verdad? Que ya estabas hablando de la escuela, vimos cuando llegamos a una unidad de salud familiar cómo se está armando para que este sea un lugar donde las familias puedan vivir dignamente. Y eso, o sea, obviamente tiene que ver porque hay una preocupación también tuya de tu familia de que eso ocurra. Sí, mi padre siempre decía dos cosas que a mí me marcaron mucho. Uno es que uno no puede ser rico y rodeado de pobres, o sea, eso no funciona. De alguna manera alguien va a caer, va a haber algo malo, o sea, vos tenés que desarrollar y desarrollar todo el ambiente para que juntos crezcan, ¿verdad? Eso es lo básico para tener un crecimiento sustentable. Y lo otro fue muy marcante porque primero nos motivamos todos a invertir mucho en la educación, ¿verdad? Y después vi un video muy viejo que hizo mi papá, así como ahora estamos haciendo, hace 35 años atrás, donde dice, hay que darle más valor al trabajo humano. Y eso es así mismo, o sea, la educación es la responsable de darle ese valor al trabajo. Queremos que los chicos que están en la escuela, por ejemplo, ya conozcan de robótica, de matemática, de lógica, que aprendan a pensar críticamente, que se cuestionen, que sean curiosos, ¿verdad? O sea, todo eso queremos que los chicos vayan ingiriendo y no más tanta teoría, sino que ya a la práctica. Un aprendizaje para la vida, digamos. Y ahí hablamos entonces de 600 familias que trabajan en el grupo CREZ, casi 3.000 personas que viven en Cresburgo y en tu cadena de valor de pequeños productores, 3.000 personas. O sea, estamos hablando 6.000 familias por tirar un número a las cuales le están generando un bien directo y las están dignificando a través de trabajo honrado, a través de enseñarla a producir de manera orgánica. No es obligación para una empresa hacer eso, tiene que ver más con un tema ético, moral y de construcción de un país mejor, ¿verdad? Exacto, el desarrollo sustentable, o sea, a largo tiempo, a no hacerlo todo, la ganancia rápida, y es porque no queremos eso, estamos acá para vivir mucho tiempo, yo tengo mi familia, quiero que ellos tengan su familia, y así a largo plazo, y nosotros vivimos de la naturaleza, o sea, respetamos eso, queremos trabajar con sinergia y con la sociedad también, por eso está Cresburgo, tratamos de cumplir con todas las necesidades, ayudamos con el puesto de salud, inauguramos el cuerpo de bomberos, le ayudamos a la policía, hay un montón de aristas así que uno va haciendo y también las personas lo ven así, ¿verdad? O sea, somos como mamá guasú acá para la comunidad, pero ahí también hay que ser un poco disciplinado en decir, bueno, hagan independientes, sean independientes. Que cada uno cumpla su rol. Exacto, en la comunidad, ¿verdad? Que ya hay muchas tiendas, hay hoteles, hay restaurantes, hay un montón de otras actividades extracurriculares que no tienen nada que ver con la empresa, hay ventas de lotes, hay quienes compran terrenos, venden otra vez, y eso me encanta verlo porque da un dinamismo propio de la comunidad y eso es fantástico. Y ahí algo súper importante para finalizar, el valor de que en Paraguay se puede trabajar bien, porque muchas veces los paraguayos tenemos esa visión errónea que el paraguayo es aragán, que no quiere trabajar y hacer un producto orgánico no es fácil y hay toda una trazabilidad de la cadena que hay que respetar y para exportar hay que tener un producto de calidad. O sea, ¿en Paraguay se puede trabajar bien? Esa es la pregunta. Sí, es un gran desafío porque tenés que trabajar en la mentalidad, que sean disciplinados, que no agarren un bidoncito y le tiren y ya, y toda la zafra se va al tacho. O sea, que hay que ser bien exigentes, pero pueden, porque ven que se recompensa eso después. O sea, nosotros recibimos más al cliente, nosotros damos más al productor y ahí se cierra el círculo. Y la idea es que toda la cadena sea integral y todos podamos crecer. Por eso yo creo mucho en el proyecto orgánico, en diferentes rubros, no solamente para fruticas, sino que sea en sésamo, sea en otros tipos de productos que hacen otras empresas, porque es lo que el Paraguay puede hacer. Es disciplina, sí, trazabilidad es un desafío, pero se puede, se puede y Paraguay no es masivo, no tiene que hacer un producto masivo, es algo diferenciado y eso sí creo que vamos a lograrlo todos juntos. Muchísimas gracias Cristina por recibirnos aquí, la verdad que es muy hermoso el paisaje que estamos viendo y vamos a poder visitar la comunidad y agradecerte también por demostrar de que Paraguay puede hacer productos de calidad, de que Paraguay puede generar cadena de valor a través de las empresas, de que las empresas no están para absorber a la gente, sino para generar riqueza, para generar desarrollo sostenible y que por eso creo que Frutica es un gran ejemplo para todas las empresas, para las organizaciones paraguayas, de que hay un Paraguay que sí puede hacerlo de esta manera. Muchas gracias. Así mismo, muchas gracias Bruno.